A cambiar el tema, nos vamos a meter en otra de las noticias del fin de semana que tiene que ver con la situación de la telefonía móvil, de la televisión por cable. Dos noticias en esto, una que se congelan los precios, lo mismo para el internet, hasta fin de año, un decreto nacional, y además los declaran servicios públicos. Algo de lo que en este programa habíamos hablado por una iniciativa de Jorge Difonso a nivel provincial, pero en este caso el presidente de la nación lo dictamina para todo el país. Exactamente, es para todo el país, rige a partir del fin de semana por un decreto de necesidad de urgencia del presidente Alberto Fernández, esta noticia la conocíamos el último viernes, y bueno, obviamente ha generado voces a favor y en contra, sobre todo porque ayer el presidente estuvo dando algunas declaraciones al respecto y se refería directamente al caso Clarín, que ustedes saben, Clarín, además de tener medios de comunicación, tiene participación en básicamente todos estos servicios que acabas de mencionar, Tano, con lo cual en este caso la noticia para ellos no fue bien recibida y aseguran que básicamente desde la oposición están diciendo esto, esto desalienta las inversiones, como para explicar un poco por qué se oponen. Nosotros hablamos aquí en Mendoza con Guillermo Lizalde, quien es el titular del ENACOM en la provincia, y nos estuvo contando algunos detalles, si te parece lo escuchamos y volvemos con más información. Para entender la decisión del presidente, tenemos que advertir que hay 5 millones de hogares en la Argentina que no tienen cobertura de internet, y de esos 5 millones hay 2 que ni siquiera tienen conexión a teléfono móvil o alguna señal en la localidad donde vivan, sean en Ushuaia o en la Quiaca. ¿Qué implica entonces esta decisión que ha tomado el presidente? Primero, que el Estado recupera facultades para poder justamente garantizar este derecho fundamental que es el derecho a la conectividad, que nos permite otros derechos. Lo hemos visto en la pandemia, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, esto como primera medida. Lo segundo, y muy concreto, no hay aumento de tarifas hasta el 31 de diciembre. Lo tercero, obliga a ENACOM a definir topes de aumento, pero que estos precios sean justos y razonables. Y además, genera y crea un servicio universal, obligatorio, inclusivo, de mínimo de conectividad para todos los argentinos en cualquiera de las provincias que vivan. Y finalmente, y también muy importante, es que permite la cooperación público-privada. No puede ser política de Estado si no garantizamos que el Estado y los privados trabajen juntos para garantizar derecho e inclusión a todos los argentinos. Claro, es muy importante también que lo que establece el decreto, Tano, que recién no lo mencionamos, es la posibilidad de crear planes inclusivos, económicos, para que absolutamente todos puedan acceder. Sabemos que hoy contar, por ejemplo, con Internet o con cualquiera de los otros servicios que estábamos mencionando no resulta para nada económico. Por eso es importante también que el Estado establezca topes de aumento, que básicamente no puedan aumentar lo que consideran o lo que les parece, sino que haya una autoridad que los esté regulando. Debemos decir, en este sentido, Tano, que estos servicios ya eran servicios o ya estaban declarados como servicios públicos esenciales. Esto estaba dictaminado en la última ley de servicios de comunicación audiovisual que fue derogada durante el gobierno de Mauricio Macri. Y como decíamos hace un ratito, voces en contra en este caso, vamos a poner en pantalla al menos dos de los tuits. Porque fíjate las diferencias dentro de la oposición. En este caso tenemos Alfredo Cornejo, que dice, con el DNU que califica de servicios esenciales a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión, el kirchnerismo se convirtió en campeón de iniciar juicios ante el CIADI. CIADI es un organismo en donde básicamente se llevan adelante todas las cuestiones o todos los problemas que están relacionados con las inversiones entre las privadas y entre el Estado, básicamente. Como para que se entienda, la oposición está diciendo que esto no permite que las empresas privadas realicen inversiones. Y pasemos al otro tuit que en este caso es de Julio Cobos. Fíjate las diferencias dentro de la oposición. Desde hace años venimos insistiendo con esto. Es razonable que si la telefonía fija es un servicio público, también lo sea la telefonía celular. Por el impacto social que tiene, la tecnología distinta, no es argumento suficiente para esa diferencia, el fin es el mismo. Y lo que hace es poner una captura de pantalla de lo que él publicaba en el año 2013 cuando pedía justamente que estos servicios fueran declarados como esenciales. Ahí vemos dos posturas absolutamente diferentes, radicalmente opuestas, quizás el término más adaptado o mejor adaptado, dentro del radicalismo mismo. Lo cierto es, Agustina, que hay que dejar en claro también, es que no es que pasan a ser, a ver cómo decirlo para que se entienda bien, no es que el Estado toma el control de todas estas empresas, nada que ver con eso. Tiene que ver con otra situación que es, por un lado, establecer precios justos, y además a mí me parece muy importante el tema de la cobertura. Sí, totalmente. Eso es muy importante. Porque hay muchísimas familias que no tienen acceso, pero no tienen acceso porque no hay. Totalmente. Lo decía hace un ratito Guillermo Lizalde, el titular del ENACOM. Básicamente con esta medida lo que quiere el Estado es asegurarse que estas empresas privadas lleven cobertura a absolutamente todas las partes del país y, sobre todo, considerando la provincia de Mendoza, todavía tenemos muchos sectores. No hay que irse tan lejos para tener algunos sectores en donde realmente la conectividad es mala. Claro, muy señal. Porque eso también hay que decirle. Exactamente. Más allá de que pueda haber cobertura, la conectividad realmente es muy mala. Por lo tanto, la posibilidad de trabajo se dificulta. No es casual que se haga en este contexto, Tano, en el que muchos estamos haciendo teletrabajo y necesitamos de Internet y hemos sufrido también aumentos, porque también hay que decir que más allá de que los aumentos no están permitidos desde que arranca la pandemia, desde que arranca la cuarentena, algunas empresas privadas lo habían estado realizando. De hecho, muchas ya habían notificado que a partir del 1 de septiembre volvían con fuertes aumentos, entre el 10 y el 20%. Y el servicio es pésimo. Totalmente. En el 80, 90% es muy, muy malo. Y Andac te descuenten algo. Jamás, jamás. Ojalá los controlen como corresponde y el servicio que brindan sea bueno. Porque la verdad es, creo que todos tenemos algún ejemplo para decir que no tenés señal, que no te funciona bien, que es muy malo, es muy malo. Ha quedado muy en evidencia con esta situación. Gracias, Agustina. Gracias, chicos. Hasta pronto. Hasta luego. Agustina Fedino con esta noticia que surgió el viernes y durante el fin de semana tomó mucha fuerza.